El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo Tierra de Sabulón y Tierra de Neptalí Camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de los Gentiles El pueblo que vivía en tinieblas vio una gran luz Y a los que vivían en la región y sombra de muerte una luz resplandeció Desde entonces Jesús comenzó a proclamar y a decir Conviértanse porque el reino de los cielos está al alcance Jesús recorría toda Galilea Enseñaba en las sinagogas de ellos Y proclamaba el Evangelio del reino Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Es el Evangelio del reino Entonces la luz del Señor Por eso no te de miedo caminar No te de miedo los retos de este nuevo año Sino que sigue adelante Pero siempre que Jesús sea tu luz permanente Sea siempre aquella luz que nunca se aparte de ti Señor Jesús Hoy, una vez más Nos sentimos felices Cubiertos de la fuerza de tu amor De tu gracia Para caminar siempre gozosos en tu amor Que te bendiga el Señor hoy y cada día En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén